Me enfermé y luego vine aquí. No pudiste recuperarte, Aurora. Estuve en cómodo. Tengo 40 años. Un espejo. ¡Quiero un espejo! Hijita, por favor, tranquilízate, mi amor. El tiempo solo pasó para nosotros, no para ti. Mi vida, tú no envejeciste, Aurora. Aurora. Estuviste crionizada. Estuve congelada. Estuve muerta. Yo estuve muerta. Estuve muerta. No la puedo abrir. No la puedo ver. Blanca, yo no quiero verla. A mí me da pánico ver a un muerto. Pues yo sí. Yo sí porque quiere romper la cápsula en mil pedazos. Blanca, eso sería un asesinato, por favor. Ella ya está muerta, ¿qué no lo entiendes? Está muerta. Sí. Ojalá de porquería. Déjanos de un pase una vez por todas. Blanca, Blanca, Blanca. No la aguanto más, Vicky, ya no puedo más. Guau, no sabía que la odiabas tanto. Es una ladrona. Y lo robó todo, Vicky. Más de 15 años casados. Y nunca me amaste. Mi piel es la misma. Más pálida. Mi amor, estoy tan emocionada. Hija. 40 años. Lorenzo. Hoy lo vi. Y él estaba igual. Tenía la misma edad. No, Aurora. Las dos cosas son imposibles. Que lo hayas visto y que esté igual. No. Él estaba diferente. Pero no habían pasado los años como por ustedes. Gita. Aurora, eso no puede ser. Mi amor, ahora lo que tú tienes que pensar en que tienes la posibilidad de tener una nueva vida, mi amor. Eso es lo que importa, hija. Yo no quiero una nueva vida. Yo quiero mi vida. Aurora. Pídenos lo que tú quieras, lo que sea, lo haremos por ti, lo que esté a nuestro alcance, mi amor. Díganle a mi hija que estoy viva. La quiero ver. Quiero saber todo sobre Aurora. ¿Qué es lo que está pasando con la congelada? Yo no puedo darte ningún tipo de información sobre Aurora porque, por congelada, te refieres a tu hermana, ¿no? De verdad que no eres nada inteligente. En vez de ser buena conmigo para que yo le hable bien a mi papá de ti, vienes y te burlas de mí. Muy mal comienzo, Doc. Vámonos, Vicky, porque no soporto ver a esta gente. Ni a los vivos, ni a los muertos. ¿Usted recuerda todo lo que se generó con su muerte en la prensa? Cuando ustedes, los periodistas, la bautizaron la princesa del hielo. Sí, lo recuerdo. ¿Y con eso qué? Digamos que el doctor Ponce de León no la quiere exponer. Quiero ver pruebas. Y yo quiero ver el cheque. Debe un tiempo hasta la noche. Está bien, señor J. Lo que va a ver es una grabación escalofriante. Usted no es impresionable, ¿verdad? Papá. ¿Podemos hablar? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Tienes una cara? No me asustes. Conocí a una chava. La más hermosa que he visto en mi vida. Qué buena noticia. Bien. Pues, mal. ¿Por qué? ¿Acaso anda de novia con alguien o qué? No, 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 no. Está en la clínica, papá. Está esperando para morirse. No puedo dejar de pensar en ella. Yo sé que vas a pensar que es una locura, pero... Fue a primera vista. Me enamoré.